Tú, dioses de la tierra, del agua, del aire y del fuego, por los dioses antiguos y los dioses nuevos. Quiero que en este día, al saltar el fuego, que la ira, el odio, la envidia y los fantasmas viejos se marchen para siempre y no dejen en mi vida ni los malos recuerdos. ¡A saltar el fuego!